Pues aquí seguimos en Málaga TV y llega el momento de presentar el calendario para 2022 de 12 meses, 12 artistas. Esta iniciativa que promueve a J. Simón y a la que se suman cada año 11 artistas más, 11 pintores más. En esta ocasión además a beneficio de Diabetes Cero y de la asociación Sueño Dulce, que tiene que ver también bastante con la diabetes, con la atención a pacientes de diabetes y Diabetes Cero con el tema de la investigación de la diabetes. Representando al colectivo de personas que sufren esta enfermedad, presidente de la asociación Diabetes Cero, tenemos a, a ver, a ver, lo tengo por aquí, Manuel Castro. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. Y a J. Simón no podía faltar a nuestra cita anual presentando este calendario, promotor además de esta iniciativa solidaria. ¿Qué tal? Buenas tardes, J. Buenas tardes, bien, bien. Aquí presentando que va la cosa muy bien. Seis años ya con esta iniciativa y yo no sé si tienes ahí a muchos pintores en espera deseando participar de esta iniciativa. A ver, pues esto lo llevo yo de hace seis años. Un total de 30 pintores han participado durante los seis años. Ya me están llamando pintores que quieren participar en los sucesivos. Entonces la cosa está funcionando muy bien. Está funcionando. Lo bonito también de esta parte de que tiene una causa benéfica es que reúne artistas de distintos estilos, ¿no? Porque hay desde estilos más vanguardistas, más contemporáneos, hasta estilos más clásicos, ¿no? Pero es una manera también de unir el arte con la solidaridad y, en este caso, con la diabetes. Bueno, ¿cómo recibís vosotros esta invitación de que los beneficios del calendario vayan, en este caso, para la diabetes en Málaga? Bueno, pues es algo muy curioso porque A.J. Simón y yo nos conocimos aquí, precisamente. ¿En PTV? En PTV. Ah, mira. Estuvimos esperando ahí afuera y salió la conversación, estuvimos hablando y a raíz de ahí empezó una amistad tremenda y una colaboración perfecta entre lo que es A.J. Simón, la pintura y Diabetes Cero. Bueno, de hecho, él nos regaló un cuadro para un evento que tuvimos, nos hizo un cuadro especialmente para el evento, que salió de aquí, de la entrevista que tuvimos aquí. Ajá, oye, fíjate, en la antesala del programa al final se van fraguando cosas y se van llegando a acuerdos, eso está bien también. Y aparte... Hay que poner una cámara ahí fuera para hacer otro programa. Pues mira, pues sí. Cuando estemos aquí un poquito que no sabemos qué contar, conectamos con lo que ocurre ahí fuera. A partir de ahí surgió todo este tema y el tema este del calendario, pues cada año parece que se hace mejor, porque el año pasado, por ejemplo, pues llegamos un poquito tarde, llegaron los calendarios ya un poquito tarde, pero este año han llegado bien y el año que viene esperemos que lleguen todavía mejor. Mencionábamos dos entidades relacionadas con la diabetes, ¿no? Diabetes Cero y Sueño Dulce. Sí. Bueno, cada una además tiene su función, su finalidad. Diabetes Cero es el tema de la investigación. Diabetes Cero es, trabaja por y para la investigación en diabetes tipo 1, para curar, para financiar y apoyar científicos que investigan sobre la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 está catalogada como enfermedad rara y, por lo tanto, no hay tanta apuesta de los gobiernos, digamos, en este tema en investigación. Entonces, esto surgió de un movimiento de padres y ya se hizo el primer congreso, que fue cuando me invitaste, estuvimos y me conocí, nos conocimos con A.J. Simón, donde dimos 300.000 euros aproximadamente y ahora hacemos el segundo congreso, donde creo que es en marzo, en Granada, y vamos a dar 500.000 euros en investigación. 500.000 euros ha conseguido recaudar Diabetes Cero para la investigación. Sí, bueno, padres. Diabetes Cero, lo que somos los padres repartidos por toda España. Por toda España. Es una cantidad importante, ¿no? La verdad que a tener en cuenta. Es cortita, ¿eh? Queremos más. Más, ¿no? Hay que hacer entonces más eventos, más actividades. Claro, claro, lo que pasa es que esto de la pandemia nos cortó. Estamos viendo imágenes de los autores que participan este año en este calendario 12 meses, 12 artistas. Tenemos a Pedro Molino Peña, a Griselda Giachero, a J. Simón, el promotor de esta iniciativa, a Andrés Mérida, a Antonia María Samper, José Luis Pavón, Larisa Sarria, Jesús Matamala, Isabel Pírez, Patricia Fis, Mauro Parodi y Lucia Linares como invitadas en la sección de Jóvenes Talentos, ¿no? Esos son los 12 artistas que... ¡Qué cuadro, eh! Bueno, la verdad es que son todas unas obras de una calidad increíble, ¿eh? Buenísima. De hecho, la... Una selección muy buena. Un calendario maravilloso. Sí, la que tú dices era alumna mía en Belén Málaga, en infantil, y hace esos cuadros con 15 años. Entonces, el cuadro de Las Palomas, que es el de diciembre de Nuevos Talentos, es de una niña de 15 años. 15 años. Entonces, claro, Pedro... Es decir, que yo siempre selecciono calidad, porque la idea es vender lo que tú has dicho, la cultura, la cultura malagueña, porque todos son pintores o malagueños fincados en Málaga, la paridad, que se le da la misma importancia a la mujer que al hombre, porque si ves son seis mujeres y seis hombres, intento variarlo lo más posible, que sea lo más variado posible, que tenga distinto estilo. Y la verdad es que se vuelcan con el proyecto. A mí todavía ningún pintor me ha dicho que no. Bueno, ¿cómo podemos adquirir nuestro calendario 12 meses 12 artistas? ¿Esto nos lo mandan a casa? ¿Hay que ir a comprarlo a algún sitio? En principio, tienes un correo que, si no me recuerdo mal, es info arroba suenodulce.es. No, con N, porque no lo pone en la N. Claro, N, N. Info arroba suenodulce.es. Entonces, ahí os informan cómo se paga y os lo mandan por correo. También en la página de diabetesero.com también se puede descargar directamente. ¿Y en la sede de diabetesero también se puede comprar? Y en la sede, se puede, claro. ¿Dónde tenéis la sede? No, no, a ver, la sede, nosotros la central la tenemos en Esija, Sevilla, donde se distribuye todo lo que, en fin, todo lo que hacemos. Vendemos, vendemos productos de todo tipo. Mucho merchandising, no, solidario. Claro, mucho. Oye, ¿y Sueño Dulce? Porque la hemos mencionado, pero la otra entidad... Claro, Sueño Dulce. Ahí sí, esa asociación sí que es de atención al paciente, ¿no? Atención al paciente. ¿En qué sentido? ¿Qué servicios presta Sueño Dulce? Por ejemplo, ahora está haciendo unos talleres de alimentación y de concienciación y de si tiene alguien algún problema. Su presidente es buenísimo, es Miguel Ángel, y está siempre pendiente de este tema. Sueño Dulce, tengo que decir que Sueño Dulce es más de la zona de Rincón de la Victoria, de la zona esta de aquí. Aunque también, lógicamente, toda Málaga. Después está aquí, lógicamente, en Málaga, Adima. Que tiene nueva Málaga, sucede, ¿no? Claro, y después está Adisol, que es la Costa del Sol, que es la parte de Marbella, la parte de... Los avances en la medicina, en la ciencia, han hecho que, dentro de lo fastidioso, ¿no? Que es la enfermedad de la diabetes, pero que por lo menos se tenga un poquito más calidad de vida, que... Hombre, no tiene... Evidentemente no tiene nada que ver lo que es la diabetes. No te puedo hablar ya de mi madre a mi hija. Te hablo de mi hija, de cuando debutó ahora, es un abismo. Ahora mismo, mi niña se pinchaba muchísimas veces, y ahora no se pincha nunca. Vamos a pinchar una vez cada cuatro días, o para medirse la glucosa, con el teléfono, se la mide aquí. La insulina lleva la bomba, que se la pone sin tenerse que pinchar, nada más que una vez cada cuatro días. Los avances que hay son... Se ha ganado en calidad de vida y no está doloroso, ¿no? El sufrir la enfermedad. Para eso hay que seguir investigando y hay que seguir avanzando. Claro, y que toda esta tecnología llegue a todos los nichos. Claro. Eso debe de ser fundamental. Porque, ¿qué hay? ¿Problema de recursos? ¿No lo cubre todo la seguridad pública? Hombre, es que dependiendo donde nazca o donde vivas, tienen más posibilidades de acceder a la tecnología unos que otros. Por ejemplo, aquí en Málaga, pues tenemos la suerte de que sí, de que cualquier niño tiene acceso a... Tenemos el materno, que hay un cuerpo médico espectacular de endocrino, pero si naces, por ejemplo, o vives en un pueblo en la sierra o por ahí, y estás en otro hospital que no corresponda con el de Málaga, que no tenga la unidad de endocrinología, no lo tiene tan fácil acceder a esta tecnología. Oye, pues seguíamos hablando más tiempo con vosotros, pero ya sabéis que el magazín de Petú es así, que esto es uno detrás de otro, mucho contenido, mucho invitado. Encantado. Enhorabuena, enhorabuena por esta iniciativa y ojalá que se vendan muchos calendarios de 12 meses, 12 artistas, calendario para 2022, a beneficio de la Asociación Sueño Dulce y de Diabetes Cero. A J. Simón, muchas gracias por seguir ahí al pie del cañón con esta iniciativa y que vengan más calendarios como este. A vosotros por invitarnos y a ver si... Lo importante es darle visibilidad a la enfermedad y que lo que ellos quieren es que encontre una cura. Y si nosotros los pintores podemos ayudar de alguna forma... Es un granito de arena importante. Lo hacemos, pero tendremos hablar del segundo congreso que es ahora más que después. Pues venga, vamos a dar fecha y lugar. ¿Cuándo es el segundo congreso? En marzo, yo creo que el 21 de marzo. ¿Aquí en Málaga capital? No, no, es en Granada. Ah, en Granada capital. Muy bien, muy bien. Bueno, pues para conseguir nuestro calendario, info arroba suenodulce.es, info arroba suenodulce.es. Muchas gracias. O en la página web de diabetescero.com. De diabetescero.com.